¿Qué es el juego de azar? Muchas veces realizamos una actividad que nos resulta placentera o divertida y nos cuesta abandonarla. Si estamos hablando del juego de azar, tenemos que tener en cuenta que a mayor tiempo que juguemos, mayor va a ser el dinero que invirtamos. El consejo clave para desarrollar un juego saludable es apostar únicamente el dinero que te sobra. Si tenés un dinero y decidís jugar, asegúrate de controlar la economía del hogar y de que todas las cuentas estén pagas. Hacelo únicamente con el dinero que te sobra. No dejes que el juego de azar sea el centro de tu vida.